Ya estamos aquí, con más fuerza, para tu corazón, super auténticos, Jaime Chinguel. Música Ahora que yo estoy vivo, déjeme todo lo que puedan darte, porque el día que yo muera, piensa tan vale que llore el mares. Música Porque ya se va y el alma negra, y el día que yo me muera, no quiero llanto, no quiero pena. También quiero que sea negra, porque ya se va y el alma negra. Música Sobre mi tumba dejé, en vez de flores de espinas, para que nadie se acerque a llorar de pena. Música Música En vida, dame todo lo que puedas darme, yo no quiero que mañana llores cuando muera, porque será muy tarde tu lamento. Música En Bocuña Arequipa, para Benito Cruz y sus pequeños, Leandro, yo y Daili, un cariño. Música Así pasarán los años, y todo el mundo me olvidará, pero mis hijos queridos, ellos siempre me recordarán. La vida es sufrimiento, no todo es felicidad, la muerte es un lamento, triste es lamento. Música La vida es sufrimiento, no todo es felicidad, la muerte es un lamento, triste es la vida, y en soledad. Música Tú que te crea una coqueta, mi niña bonita, pégate a mi mismo, mamacita, mamacita. Música Vamos bailando, vamos gozando mi gente, así, así, somos los super auténticos, Jaime Chinguel, Muanca Bamba, Yura Perú. Música 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 Música